El libro de Génesis, capítulo 29 Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto, había tres rebaños de ovejas y de cabras, esperando a que les dieran de beber. Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó. ¿De dónde son ustedes, amigos? Somos de Arán. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Sí, 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 lo conocemos. ¿Y él está bien? Sí, está bien. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó. Verdaderamente, eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes, y después Labán le dijo. No deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea, y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre. Trabajaré para ti siete años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente, llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho? He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Pero espera a que termine la semana nupcial, y entonces te daré también a Raquel. Siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años. Así que Jacob aceptó trabajar siete años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Vila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los siete años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo... El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada, y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo... El Señor oyó que yo no era amada, y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez, y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Levi, porque ella dijo... Ciertamente esta vez, mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada, y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo... ¡Ahora alabaré al Señor! Y entonces dejó de tener hijos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app, y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo, o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!